Gracias a Proética, a Idea Internacional, a la Embajadora de la Unión Europea por esta invitación, y a todos ustedes por esta posibilidad de debatir, de conversar, finalmente de atender todos los temas del financiamiento de la política en el país. Tengo unas palabritas muy breves, muy pequeñas, pero creo que vienen al cuento. En las últimas elecciones presidenciales del 2016, la OMPE dio cuenta de algunos datos entre curiosos y preocupantes, luego de cruzar información con otras entidades públicas sobre los aportantes de agrupaciones políticas. El primer dato, según el MIDIS, 254 aportantes pertenecían a algún programa social, a algunos de los programas sociales que tenemos en el momento, Juntos, Cali Warma, en fin, Pensión 65. Es decir, estaban calificadas como personas pobres, pero de alguna manera se las ingeniaron para aportar a alguna agrupación política, lo cual sin duda resultaba hasta cierto punto incomprensible. Otro dato, según la Superintendencia de Banco y Seguros, 936 aportantes registraban deudas en el sistema financiero. Es decir, no pagaban sus deudas, pero sí tenían dinero para aportar a alguno de los grupos políticos, lo cual resultaba sospechoso. Y el tercer dato, quizás más preocupante, la OMPE lo tiene registrado, el Ministerio Público señaló que 815 aportantes tenían o denuncias fiscales o antecedentes por delitos, lo cual sin duda resulta alarmante. ¿Qué buscaban estos aportantes al financiar a alguno de los grupos políticos? Y si nos preguntamos cuántos aportantes más pueden haber de dineros ilícitos provenientes de actividades ilícitas, ese dato no lo podemos saber porque sucede que tenemos un sistema todavía de financiamiento con poca fiscalización y control sobre la procedencia del dinero que financia la política. Esta situación se agrava cuando no se sabe quién es la persona que financia y si el dinero tiene una procedencia ilícita. La reforma de los partidos políticos, que aquí hay personas que conocen muchísimo más que el que les habla, tiene en general tres grandes cimientos. El primero es el de la democratización al interior de los partidos políticos. El segundo es el de su mayor transparencia en la organización, en las decisiones y en la forma como se vive la vida en los partidos políticos. Y el tercero justamente tiene que ver con el financiamiento que reciben, sea público y privado. Por ello, y volviendo a este último tema, el del financiamiento de los partidos, este debe estar completamente regulado, debe tener una clara rendición de cuentas, debe transparentarse, se debe permitir el control por parte del Estado, nos dice la OMP nuevamente, y finalmente, que es lo que nos falta con claridad, establecerse un régimen de sanciones muy claro, gradual sin duda, pero a la vez efectivo ante su incumplimiento. Si no hay sanción a la norma sobre financiamiento, estas quedarán solo en un buen deseo. El peligro de los ingresos ilícitos en la política es cada vez mayor en nuestro país. Y cada vez será mayor, sobre todo de cara a las elecciones regionales y municipales hacia el 2018. Por eso, hay algunas propuestas que seguramente serán materia de este debate, de este evento, que tienen que ver con cómo fortalecemos las reglas de control, de transparencia en el financiamiento de la política, y también cómo tenemos mecanismos mucho más claros para poder prohibir que dineros ilícitos ingresen a la política peruana, que provienen del tráfico ilícito de drogas, del terrorismo, de la corrupción, del lavado de activos. Hay tareas importantes que sin duda le van a corresponder a instituciones también importantes y que deberíamos dotarlas de las mejores herramientas para poder luchar contra esta situación. La UIF, por ejemplo, debe poder informar respecto a las acciones que han iniciado sobre los aportes de los partidos políticos frente a la presunción del lavado de activos o de dineros que provienen de fuente ilícita. Los aportes superiores a una UIT, eso es una propuesta, deberían poder efectuarse a través del sistema financiero y que dar, por lo tanto, una huella, un registro de los aportantes de este tema. La obligatoriedad, este es otro tema importante y hemos tenido oportunidad de conversarlo con el Consejo de la Prensa Peruana en los últimos días y con la Asociación Nacional de Radio y Televisión, debe existir esta obligatoriedad de informar sobre la propaganda electoral y no electoral de los partidos políticos que han emitido con costos, con documentación, con comprobantes de pago. Creo que eso transparentaría, haría mucho más visible la forma, los recursos y los dineros que se están invirtiendo en la política. Necesitamos, por tanto, poner frenos muy claros, transparencia de la mejor manera abierta. En algún momento hemos sostenido también que si los partidos políticos tienen el interés, tienen en su objetivo, está la conducción de la cosa pública en el país, tienen, por tanto, también la obligación de acercarse, casi casi de parecerse mucho a las entidades públicas cuando rinden cuentas en el país. Creo que eso haría del financiamiento en la política una cuestión mucho más transparente en un país que tiene serios problemas de ilegalidad, de lavado de activos y donde es necesario, por tanto, que esto quede claramente transparentado y donde se corten estos vasos comunicantes de dineros ilícitos a la política. Yo quiero nuevamente con estas palabras agradecer a Proética, a los organizadores por esta oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Estamos trabajando en nuestro mandato de 45 días, en realidad ya nos quedan 26 días, y el 4 de diciembre, que es domingo, en realidad será el 5, presentaremos un informe donde sin duda abordaremos este y otros temas, pero no sobre la base de cosas que nosotros, digamos, más bien sobre la base de aquellos temas que ya se han ido avanzando, que ya se han ido diciendo y que son de alguna manera propuestas que estamos recogiendo de distintas instituciones, de la sociedad civil, de las propias entidades públicas. Muchas gracias por la atención y doy por inaugurado el evento. Gracias. 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 Gracias.